La ley de la atracción sugiere que podemos atraer a nuestra vida lo que deseamos simplemente, pensando en ello de manera positiva y enfocando nuestra energía en ello. Según esta teoría, nuestros pensamientos y emociones emiten vibraciones que interactúan con el universo y atraen experiencias similares de vuelta hacia nosotros. La ley de la atracción se basa en la premisa de que somos creadores de nuestra realidad y que nuestras experiencias están influenciadas por nuestros pensamientos y creencias. Si nos enfocamos en lo positivo, estamos más propensos a atraer cosas positivas a nuestras vidas, mientras que, si nos enfocamos en lo negativo, podemos atraer más situaciones negativas. Ahora bien, también la metafísica busca responder preguntas fundamentales acerca de la existencia, la naturaleza de la realidad y el propósito de nuestra vida. Se adentra en temas como la conciencia, el alma, Dios, el universo y el sentido de la vida. Uno de los conceptos clave en la metafísica es que todo está interconectado. Esto significa que cada cosa en el universo está relacionada con todas las demás cosas de alguna manera. Por lo tanto, nuestras acciones y pensamientos tienen un impacto en el mundo que nos rodea. Además, la metafísica sostiene que nuestras creencias y emociones influyen en nuestra experiencia del mundo. Si tenemos una actitud positiva y creemos en nuestro propio poder para crear nuestra realidad, podemos manifestar cambios positivos en nuestras vidas. Por otro lado, si tenemos pensamientos negativos o creencias limitantes, esto puede afectar negativamente nuestras experiencias. El taoísmo y el budismo comparten una perspectiva similar en cuanto a la realidad, ya que ambas filosofías destacan la interconexión de todas las cosas en el universo. En el taoísmo, se considera que todo en el universo está interconectado a través del tao, que se puede entender como la energía o fuerza primordial que fluye a través de todas las cosas. El objetivo principal es alinearse con esta energía y vivir en armonía con la naturaleza y el flujo natural de las cosas. Para lograr esto, es fundamental tener un estado mental adecuado, libre de deseos egoístas o apego emocional. Por su parte, el budismo también enfatiza la interdependencia y conexiones entre todos los seres. Según esta filosofía, todos estamos interconectados por medio del ciclo de causas y efectos, karma, y todos somos parte del tejido complejo de la existencia llamado samsara. Además, se cree que nuestros estados mentales influyen directamente en nuestra experiencia de la realidad. En la Biblia se enseña que la fe y las creencias tienen un poder transformador en nuestra realidad. Se dice que si tenemos una fe genuina en Dios y en sus promesas, podemos recibir bendiciones y milagros en nuestra vida. Uno de los versículos más conocidos sobre este tema es Mateo capítulo 17, versículo 20, donde Jesús dice, «De cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible». Es aquí donde entramos en la teoría sinérgica de Jacobo Grimberg, la cual se basa en la idea de que, para comprender completamente la realidad y el universo, es necesario integrar los conocimientos de la ciencia, la espiritualidad y la filosofía. Esta teoría busca encontrar puntos de encuentro entre estas disciplinas, reconociendo que cada una ofrece perspectivas diferentes, pero complementarias. Grimberg sostiene que la ciencia nos proporciona un entendimiento objetivo del mundo físico, basado en evidencias concretas y experimentación. Sin embargo, también reconoce que hay aspectos de nuestra experiencia humana y del universo que no pueden ser explicados únicamente desde el ámbito científico. En este sentido, la espiritualidad nos ofrece una visión más subjetiva y personal de la realidad, enfocándose en temas como el propósito de vida, la conexión con algo más grande que nosotros mismos y el desarrollo del ser interior. Para Grimberg, esta dimensión esencialmente humana no puede ser ignorada en nuestro intento por comprender el universo en su totalidad. En cuanto a la filosofía, esta ofrece herramientas conceptuales y razonamiento lógico para reflexionar sobre las cuestiones más fundamentales de nuestro existir. Nos permite explorar preguntas como ¿por qué estamos aquí?, ¿cuál es el propósito de todo esto?, o ¿cómo podemos vivir una vida significativa? La filosofía nos invita a pensar críticamente sobre nuestra realidad e indagar en los principios y valores que guían nuestras acciones. La teoría sintérgica defiende que, al integrar estos diferentes puntos de vista, podemos obtener una visión más completa y holística de la realidad. Reconoce que cada disciplina tiene su propio valor y limitaciones, pero juntas pueden contribuir a una comprensión más profunda de lo que nos rodea. Según Grimberg, nuestra conciencia no es simplemente un producto del cerebro, sino que es algo que trasciende el cuerpo y existe de manera independiente. Nuestra conciencia está conectada con una realidad más amplia. Para él, nuestros pensamientos, emociones y percepciones son manifestaciones de esta conciencia universal. Esta teoría implica que la conciencia no es simplemente causada por el cerebro, sino que tiene existencia propia y puede continuar existiendo después de la muerte física. Según Grimberg, nuestra conciencia puede experimentar diferentes estados y dimensiones en el universo. Para Grimberg, nuestra conciencia es parte de un sistema más grande y puede ayudarnos a entender la realidad de una manera más completa. Si te está gustando el vídeo, te agradeceríamos un me gusta, te suscribas al canal y actives las notificaciones para estar al día con todo lo que traemos para ti. Apreciamos tu interés en aprender sobre este importante tema. Grimberg afirmaba que nuestra percepción de la realidad es limitada y está influenciada por nuestros prejuicios, creencias y cultura. Nuestra mente tiende a interpretar la información que recibimos de acuerdo con nuestros propios filtros cognitivos y emocionales. Nuestras creencias también juegan un papel importante en nuestra percepción de la realidad. Las creencias son sistemas personales de valores, principios y suposiciones que hemos construido a lo largo de nuestras vidas. Estas creencias influyen en cómo interpretamos los acontecimientos y las experiencias. Nuestra cultura también tiene un impacto significativo en cómo percibimos la realidad. La cultura establece los marcos culturales y sociales dentro de los cuales interpretamos el mundo. Cada cultura tiene sus propias normas, valores y perspectivas únicas que forman parte de nuestro panorama perceptivo. Es importante reconocer estas limitaciones para poder tener una visión más objetiva de la realidad. Ser conscientes de nuestros prejuicios, cuestionar nuestras creencias arraigadas y considerar otras perspectivas culturales nos permite expandir nuestra comprensión del mundo y superar las barreras perceptuales impuestas por nuestros propios filtros subjetivos. Cómo nuestra mente puede influir en la realidad. Jacobo Grimberg nos dejó algunas técnicas para alterar la matrix y poder utilizar eficazmente la ley de la atracción. Veamos cuáles son. Número 1. En primer lugar, definir claramente lo que se desea. Encontrar claridad respecto a lo que queremos realmente. Número 2. Luego se debe crear una visualización vívida. Imaginar con detalle cómo sería disfrutar ya de eso que deseamos. Hacerlo lo más real posible en nuestra mente. Número 3. Es importante que en este proceso mantengamos una actitud positiva. Cultivemos pensamientos optimistas y tengamos confianza en que vamos a conseguirlo. Además, se deben apreciar las cosas buenas que ya tenemos en nuestras vidas. La gratitud ayuda a mantener una vibración alta y positiva. Número 4. Finalmente, debemos tomar acciones alineadas con nuestro deseo. No basta con solo pensar en ello. También es necesario tomar acciones coherentes con nuestros deseos para manifestarlos en nuestra realidad. En todo este proceso es importante entrenar y mantener la mente en calma. Y a través de la meditación podemos lograrlo. Esto tiene diversos beneficios para nuestra salud física y mental. Pero además de esto, la meditación también puede influir en la realidad a través de nuestra mente de varias maneras. En primer lugar, la meditación nos ayuda a desarrollar una mayor conciencia y claridad mental. Cuando nuestra mente está calmada y enfocada, somos capaces de percibir con mayor precisión el mundo que nos rodea y tomar decisiones más acertadas. Esto nos permite actuar de manera más consciente, abierta e inteligente, lo cual puede tener un impacto positivo en nuestro entorno. Además, nos ayuda a cultivar emociones positivas como el amor, la compasión y la gratitud. Estas emociones no solo mejoran nuestro bienestar personal, sino que también tienen una influencia positiva en nuestras interacciones con los demás. Al irradiar positividad y compasión hacia los demás, podemos mejorar las relaciones sociales y crear un ambiente más armónico alrededor nuestro. Por otro lado, la meditación también puede ayudarnos a cambiar nuestras creencias y pensamientos limitantes. Muchas veces estamos influenciados por nuestras propias percepciones distorsionadas o negativas de la realidad. A través de la meditación, podemos observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos ni dejarnos arrastrar por ellos. Esto nos permite liberarnos de patrones mentales negativos y abrirnos a nuevas perspectivas y posibilidades en nuestra vida. Algunas prácticas avanzadas de meditación pueden incluso desarrollar habilidades psíquicas como la intuición o la clarividencia. Aunque estos fenómenos paranormales son menos comunes y difíciles de alcanzar, algunas personas han reportado experiencias de percepción extrasensorial a través de la meditación profunda y prolongada. En un estado de conciencia elevada, podemos experimentar una conexión más profunda con el campo sintérgico. Este campo se refiere a la energía y la información que existe a nuestro alrededor y que representa todas las posibilidades y potenciales. Cuando nos encontramos en este estado, somos capaces de influir en el campo sintérgico y en la realidad en la que vivimos. Esto significa que nuestras intenciones, pensamientos y acciones tienen un impacto significativo en nuestro entorno y en nuestra propia vida. Al estar conscientes de nuestro poder para influir en el campo sintérgico, podemos utilizarlo de manera positiva para manifestar los resultados deseados. Esto implica tener una mayor claridad en nuestros objetivos, centrarnos en pensamientos positivos y visualizar lo que queremos lograr. Además, este estado de conciencia elevada nos permite sintonizarnos con las oportunidades y sincronicidades que se presentan en nuestra vida. Estamos más abiertos a recibir señales del universo y tomar decisiones acertadas. Agradezco enormemente tu compañía una vez más. Gracias por estar aquí y llegar hasta este momento. Si te ha gustado, te invito a dejar tu like y suscribirte para seguir en esta maravillosa travesía espiritual juntos. Desde este punto, te envío toda mi energía y te deseo un viaje lleno de felicidad, como siempre. Gracias.